Alguien es polla canta y canta para ver si se asomaba su ventana no se abría y el día que se abrió fue para que se asomara mi suegro como un león me insultó muy feamente y me amenazó de muerte corazón mío, ¿por qué he causado? lloras tanto te han despreciado que ha reflexionado tarde su tren silencio corazón no seas cobarde rompe esos lazos y déjame llorar ella fue causa de que yo tomara vino ella fue causa de que yo me emborrachara su tren silencio corazón oye chonita cuando nos vamos y si nos vamos ya no venimos oye chonita tú fuiste mía te quiero mucho y perdón he soñado que al estar contigo eres muy dichosa que conmigo que conmigo tú lo tienes todo pero no es así tu carita triste tu mirada seria son mi desconsuelo tomo tus manitas y las siento frías no te hago feliz voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy la puse por aéreo por entrega inmediata y aún no he recibido hay su contestación se perdería necesito un policía que te cuide noche y día porque tú eres muy bonita y te pueden secuestrar quiero un agente secreto que vigile al policía porque si es muy indiscreto te pudiera enamorar el día que nos despedimos yo le mentí porque era definitiva separación le dije mi muñequita vuelvo por ti seguido me escribe cartas de puro amor así seguiré esperando contestación tal vez se pregunte ahora qué pasará después de leer sus cartas las quemo yo no sabe que soy harina no sabe que soy harina de otro costal quizás volviendo a nacer podría volverla a amar para que no seas me volví muy cruel toda tu vida voy a echar por tierra todos tus planes para que no estés tan tranquila no me voy a quedar con los brazos cruzados si está un corazón que nada debe y solo espero el momento oportuno de hacer pedazos tu imbécil orgullo y que ya no me hagas menos no más porque si no te oiga no quieres ser mi novia yo ya la conocí mi vida yo le di la llevo en mi memoria oiga latir en mi corazón hablar de compasión no quieres ser mi novia oiga 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 se acuerda aquella tarde aquella hermosa tarde cuando la conocí su cara tan bonita mi vieja mi vieja y yo nos dormíamos en el suelo cuando la revolución fue nuestra cobija el cielo y siempre fiel en las buenas y en las malas me ha seguido mi mujer yo por eso más la quiero te acuerdas vieja cuando Villa me llevó a pelear contra Obregón y en Celaya te perdí que desventura tú con todas las criaturas yo entre balas y entre mulas me desaparecí te acuerdas vieja me emborraché sufre en silencio corazón no seas tomarte rompe esos lazos y deja de llorar me emborraché me emborraché mi mujer